A mi compa Manuel Rojas le dedico mi corrido Estado de Zacatecas también es muy distinguido Yo pienso que es por su gente, por los gallos que ha tenido Del poblado de Jerez, de ahí Merito es nacido Donde muchos lo recuerdan, sus familiares y amigos Porque ahora está en California, de los Estados Unidos Quiere escuchar el corrido, tomándose unas heladas A él le gusta disfrutar, con todos sus camaradas El compa que me refiero, no es de raza acelerada Todo el hombre que es formal, se merece su corrido No tienes que ser valiente, para estar reconocido Los hechos hacen al hombre, es un dicho conocido A mi compa le ha gustado, ser una gente tranquila Él se junta con la gente, la que de verdad lo estima Pero eso si no se deja, de todo aquel que le busca Ya con esta me despido, voy con rumbo a Zacatecas Ya le canté su corrido, a mi compa Manuel Rojas Un amigo muy sincero, que todo el mundo lo aprecia